Vamos con música sabrosa señores, para complacer esa noche a Juanito Live, esa noche a la gente que nos está acompañando, la chapamanía, esa noche haciendo de presencia en ese gran programa, complaciendo a la gente que nos estaba pidiendo ese tema, vamos a complacerlo señores, algo de los éxitos de Sonido Erco Serio para la gente, presente con nosotros. Vamos a bailar, el tema se llama La Cumbia, La Cumbia del Amor, vamos a bailar, vamos a bailar, para el famoso Charlie Morales, San Nicolás de los Ranchos, Puebla, Producciones Mora, Producciones Mafia, Rosario Nueva York, para mi primo Paquito, para Paquito Caro, el famoso Panda, Sonido Ultra King, Lo hizo el famoso Charlie Morales, Chulo el apellido, para Jessy, Alex, Arturo Caro, Sonido Super Caro, para la famosísima Linda, ese Cris, es para Jazz, vámonos, vamos a bailar, se llama La Cumbia del Amor. Chulo las Ombetas, que chulo las Ombetas, que chulo las Ombetas, que chulo las Ombetas, viene ese sabor, Y como suena, el Brooklyn, el que chulo las Ombetas, suave, suena el coserio, que suena para la bandota, East Locos, Pope, Loco, Tyson, Peque, Junior, para Spanky, y ese huevo, presente con nosotros. Somos como el aire, por todos los ganamos, y aquí nos reportamos, poderosos y poderosas en la cumbia, así nos llamamos, para Scrappy, boy, 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 El Churrumáis, Loquitos, Vaiky, ese Ultra King, Azteca, ese Olivares, Chalupa, para el Junior, el poderoso Spiri, para Andy, Aldo, Son los poderosos y poderosas en la cumbia, puro poderoso, puro poderosa, puro poderoso, pura poderosa, Cumbia, dice, cumbia, vienen los amores, chulo los amores, Gózala, Johnny Martínez, dice, siempre, dice, con la nueva era, para Mirna, Vaya la sirenita, presente con nosotros, ya llegó la sirena, el zapato, la banda de Filadelfia, hoy, Voy con Arco En Serio, Cumbia, El bajito que retombe el bajito, Vamos a bailar, Eso es Arco En Serio, New Jersey, Soy de la lejanía, ¿Qué cosa? Soy esta oísta cumbia, Parece cumbia mía, La cumbia del amor, La cumbia del amor, Vamos a bailar, Tiene sonido un tranquilo esa noche, La cumbia del corazón, Y el mío porque ellos se unen, Muchas gracias, Cuando tiene frío, Así, La cumbia del amor, La cumbia del amor, Cumbia del amor, La cumbia del amor, La cumbia del amor, El sonido jalado presente con nosotros, Sonido Yenzi, Amores, 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 Vamos a la, Johnny Martínez, Siempre, Con la nueva era, Adiós, 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 El este más cachondo, Juanito Lai, Eso chica, Cumbia, Cumbia, Déjense el sabor, Saquen sus mejores pasos señores, Que los están grabando, Juanito Lai, Eso se va, Para el inalcanzable, Y Chimel de Chimel presente con nosotros, El de la nueva era, Suscríbanse, Suscríbanse, En la capital del mundo, Juanito Lai, Y a la Zamba Manía, Cumbia, Soy de la alucanía, Amor, Soy esta voz de cumbia, Cumbia, Parece cumbia mía, Cumbia del que, Cumbia del amor, 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 Y Manny Méndez Con el sello de casa, chingas Hoy con algo serio Llegó la enfermera Ramos Ya llegó la enfermera Y toda la nueva era Piche con petona Se va Ah, pero qué sabor, señores Pero qué sabor, jóvenes Algo de la música sabrosona ¿Qué sabor, señores?